Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Leo. Para lo que sería la primera quincena del mes de octubre. O igual, cuando estés viendo el video, puedes llegar a conectar con el mensaje. Vamos a ver, Leo, ¿qué viene para ti en este periodo, en esta quincena? ¿Qué tipo de situaciones puedes llegar a vivir? Y sobre todo, ¿qué consejo te dan las cartas en esta situación? A ver, te veo integrando muchas cosas, Leo. Te veo en una etapa donde estás aprendiendo mucho de ti. Estás aprendiendo a nivel interno y a nivel externo. Y es que siento que todo lo que estás aprendiendo, porque también es el ermitaño. El ermitaño tiene que ver con Virgo, tiene que ver con las terapias, tiene que ver con el trabajo. Algo relacionado con el trabajo, una especie de autoanálisis en ti para ver qué herramientas estás desarrollando en tu vida, tal cual, que te ayuden a nivel laboral. Y también, ¿cómo te encuentras tú en este ambiente laboral? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué herramientas, qué conocimientos necesitas? ¿Cómo es tu estatus a nivel tanto personal como a nivel laboral dentro de lo que tú vienes haciendo? O de las decisiones que tengas que tomar. El ermitaño tiene que ver con ese autoconocimiento, ese autoanálisis incluso que hacemos para saber qué hay en esas profundidades de nuestro inconsciente y para saber, de alguna forma, conocernos mejor. Cómo conectamos con los demás, cómo aprendemos, qué cosas necesitamos aprender, qué cosas hay de nosotros también, cómo nos llevamos con los demás, cómo es la relación con nuestra familia, o sea, todo lo que tenga que ver con nuestro interior, te lo marca o te habla el ermitaño. Por otro lado, tienes el hecho de Pentáculos, que nos habla de la practicidad, ser una persona práctica, tener herramientas y aplicarlas. Esta capacidad de aplicar tu conocimiento desde lo interno y desde lo externo, porque al final de cuentas estudiar es algo externo y tú lees un libro y es algo externo, no es algo que tú vayas hacia adentro y lo analices, es primero lees lo externo, primero estudias un libro, primero vas a una clase, ese sería algo externo, tal cual, y después en tu autoanálisis y en tu capacidad también de interactuar con ese conocimiento, vas aprendiendo desde ese mismo conocimiento, no sé si me explico. Aquí lo que me habla mucho es tener estas dos cualidades y encontrar un equilibrio. Mira, el hierofante, el hierofante me habla de signo de Tauro, que son los recursos, qué recursos tienes, el dinero sobre todo. Estás en una fase donde te preocupa mucho el dinero, o sea, es una fase, creo que a todas las personas laboralmente hablando, nos preocupa la parte del dinero, ¿por qué? Porque pues en este mundo el dinero es importante, entonces lo queramos o no, para las personas, no sé qué porcentaje sea de las personas que vivimos en este mundo, es importante el dinero porque todo depende del dinero, muchas cosas dependen del dinero. El hierofante te habla de los recursos, te habla de cómo estás administrando tus recursos y de cómo estás generando tus recursos. Yo siento de alguna forma que tú eres una persona muy preparada en muchas áreas, una persona que sabe muchas cosas, una persona que tiene conocimiento de varias áreas complementarias incluso, o que no tiene nada que ver una con la otra, pero que sabe defenderse en esas áreas, o sea, tiene el conocimiento suficiente para dedicarse a ello. Y te voy a poner un ejemplo, alguien que estudió ingeniería y después esa persona estudió enfermería y después esa persona decide hacer videos en YouTube o decide hacer videos en Facebook o decide hacerse una persona gamer y le va bien, o está descubriendo o está aprendiendo una de estas cuestiones para ser una persona más productiva, para tener dinero. O sea, estás buscando esta capacidad también de qué hacer con tus recursos, qué hacer con tu sabiduría, más que nada. El hierofante te habla también del equilibrio, equilibrio entre lo masculino y lo femenino y tiene que ver también entre la tierra y el cielo, o la luz y la oscuridad, lo denso y lo sutil. Entonces, con el haz de pentáculos te hablan, vuelvo a lo mismo, equilibrio y tiene que ver también con la suerte. El haz de pentáculos te habla de la suerte, te habla de la luz, te habla de ese camino marcado por la luz que te va a ayudar porque tú estás aprendiendo. O sea, eres una persona que aprendes mucho y que tienes muchos recursos. Estás aprendiendo cómo utilizar esos recursos. Incluso el haz de pentáculos tiene que ver con encontrar una estrella. ¿Qué significa encontrar una estrella? Significa que vas a encontrar una oportunidad de oro. Vas a encontrar una oportunidad especial, mágica, como le quieras llamar, que te va a ayudar a poner en práctica esa información que tú ya sabes, que tú ya conoces, que tú ya aprendiste y obtener dinero por ello. ¿Por qué dinero y no cualquier otra cosa? Porque el haz de pentáculos nos habla de nuevos caminos a nivel, puede ser laboral, pero lo veo más como en el área del dinero. Y el sol, mira, tal cual. O sea, lo vengo diciendo y de hecho me vino la intuición de que tenía que ver algo con el sol, porque incluso el haz de pentáculos tiene que ver con el sol, tiene que ver con el sol vuelva a salir, con tener claridad en tu vida. El sol representa la claridad, lo representa la luz, representa el conocimiento, representa la fuerza de atracción, representa también el equilibrio, porque a nivel astronómico la gravedad del sol es quien ayuda a otros planetas a mantenerse en su órbita. Y pues le da luz también a muchos planetas. Y ahora sí que la energía, sobre todo me habla mucho de energía masculina en este sol, que tiene que ver con la luz, que tiene que ver con la claridad, que tiene que ver también con la toma de decisiones de la manera correcta. Y veo mucho dinero a tu lado. ¿Por qué? Porque veo celebrando con personas, con amistades, con familia, con trabajadores incluso, veo que estás celebrando un triunfo, que estás celebrando esta oportunidad, estás encontrando esta oportunidad de hacer dinero. La carta del sol te habla de mucho dinero también. Te habla del éxito. El sol y el haz de pentáculos te hablan del éxito, y te hablan de la suerte, de la fortuna también. Y si te fijas, hay muchos girasoles en esta carta, no se alcanzan a percibir. Y esos girasoles son interpretados también como monedas. Por lo tanto, te veo rodeado de dinero. O sea, viene dinero, viene trabajo a tu vida, vienen oportunidades donde puedes demostrar lo que tú sabes a nivel práctico y a nivel técnico, y encontrar ese equilibrio donde puedes divertirte y también puedes hacer dinero, trabajar y concentrarte en lo que estás haciendo. Vio ese equilibrio muy bien marcado y sobre todo muy bien iluminado, muy bien aspectado en este sentido de que tu vida está logrando cosas muy bonitas. O sea, tú estás logrando cosas muy bonitas y muy positivas en tu vida. Y con el enlace de pentáculos y el sol, simplemente te están diciendo todo lo que tú hagas va a estar apoyado por tus guías, por la luz, y sobre todo va a estar apoyado por la luz, por tu conciencia superior, por la suerte, por la abundancia. Estás conectando con la abundancia. Estás aprendiendo a hacer más dinero o estás aprendiendo a usar más recursos. Lo que tú estás trabajando en ti está manifestándose en la vida real. Lo que tú trabajas a nivel interno, hay que recordar la ley del universo, eso que es lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Y literalmente lo que tú trabajas dentro de ti, tus emociones, sus pensamientos, sus creencias, sus energías, cambian tu propio universo y generan esa abundancia o reconectas con esa abundancia que viene de tu conciencia superior. Lo estás manifestando. El hierofante tiene que ver con esa manifestación de recursos. Sobre todo te veo trabajando, vuelvo lo mismo, en tu abundancia, crecimiento a nivel económico, nivel de trabajo puede ser, pero sobre todo con el éxito de todo lo que te propongas. Hasta aquí el video. Si te ha gustado, si te ha gustado darle like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.